Ok, este es el video número 191 del curso de FastAPI, seguimos aprendiendo, nos concentraremos en esta sección, Avoid Name Collision, como evitar la colisión de nombres, vale, entonces dice, estamos importando los submódulos directamente como items, en lugar de importar sencillamente la variable router, se refieren a esta línea, estamos importando completamente el módulo items o el submódulo items y también el submódulo users, ok, si nosotros intentamos hacer esta alternativa, va a existir una colisión, ok, entonces primero para evitar esa ambigüedad, esa colisión, utilizamos este enfoque, es el que ya conocemos y el que hemos aplicado, ok, y es básicamente lo que dice este párrafo, esas importaciones, las de la línea 4, evitan la colisión, esta forma es propensa a colisiones, se pueden evitar de varias maneras, la que ya está propuesta aquí, la que se ha utilizado, también se podría utilizar un alias, un alias por ejemplo, para esta línea, voy a escribir aquí, permítame un segundo, puede haber escrito, from.router.items.importrouterasitemsrouter, y para el segundo, decimos, from.router, esto es en plural, aquí sería, users, importrouterasitemsrouter, para evitar la colisión, voy a colocar esto más arriba, para que se vea mejor, bajemos un poco, a ver que más nos dicen, la variable router de user, va a sobreescribir, la primera que se realizó, la de items, es decir, esto, es omitido, es sobreescrito, por esta segunda instrucción, jamás se importó router de items, listo, listo, entonces, de esa forma seremos capaz de utilizar los dos elementos directamente en el programa, si se importan directamente los submódulos, es decir, items, a user, esto no es propio de FAS API, es un concepto, que es de la sintaxis del lenguaje de programación Python, la mayoría de los lenguajes de programación, ofrecen la forma de evitar las colisiones, sea por un renombrado, un alias, un sobrenombre, un pseudónimo, o utilizando el enfoque que se propone, en este código, cualquiera de los dos es válido, con esto, también estamos importando un submódulo, que está en internal, bajemos un poco, aquí, este de admin, es el que se utiliza, aquí, esta variable router, nosotros la definimos aquí en admin, ¿por qué?, porque podría pasar lo siguiente, si decimos aquí, from.routers import, me faltó escribir aquí, .users importrouters, from.routers.items, aquí faltó una S, importrouters, y el otro es from.internal.admin importrouters, los dos primeros, son removidos, solamente queda, el tercero, estos jamás importan, se van a importar, ok, incluir, el objeto API router, esos objetos, para users e items, es lo que ocurre aquí, en esta línea, voy a regresar a main.py, ahí se está incluyendo, dos routers, el de users, y el de items, así evitamos la colisión, gracias a estas importaciones, observemos que, el router de admin, se incluye aquí, listo, entonces, de esa forma, evitamos colisiones, en nuestras rutas, en los routers, que más hay por aquí, users.router, contiene, el objeto API router, que está definido, en el archivo user, se refieren, a esto, vayamos hasta ahí, user, este es el objeto, que se obtiene, con esta, sintaxis, y, en el archivo, items, este archivo, también hay un objeto router, cierto, aquí en la línea 6, desde ahí empieza la definición, termina en la línea 11, está trabajando, con esa variable, router, es la que se está utilizando, se aplica, aquí, en el main, esta, esta variable, esta es la de items, esta es la de admin, con el hecho de que tenga, este, digamos, camino distinto, porque esto es users.router, items.router, y admin.router, son caminos distintos, bien, hay unos detalles técnicos, a considerar, vamos a ver, ehm, FAS API, internamente, creará, una operación de ruta, para cada operación de ruta, que fue declarada, en el API router, Básicamente, se descompone, y crea, sus propias, rutas, las que correspondan, para, users, items, y admin, de tal manera, que, detrás de cámaras, ehm, trabajará, tal cual, como, ha ocurrido, en una aplicación simple, como las que, previamente, desarrollamos, por ejemplo, aquí, en SQL App, en main, todas estas son rutas, y están, en un único archivo, podríamos decir, que, cuando, se trabaja, con objetos, API router, como en el archivo, users, como en el archivo, items, y además, en admin, eh, lo que hace, FAS API, detrás de cámaras, es, descomponer, y crear, todas las rutas, a partir de lo que hay, definido, en cada objeto, API router, una comprobación, que dice aquí, no tenemos, de que, por qué, preocuparnos, por el rendimiento, cuando se incluyen, routers, cuando se hace, esa inclusión, esto, tomará, unos pocos, microsegundos, que, que se ocupan, al inicio, en el arranque, de la aplicación, eso es lo que significa, Startup, así que, el, el rendimiento, no, será, afectado, listo, este archivo, admin, no tiene ruta, nosotros, podríamos decirle aquí, router, router, punto, get, allá vamos a esto, admin, ok, podemos dejar algo, como esto, podríamos tener, una de tipo, admin, barra, mi, y obtener, el usuario, admin, actual, realicemos, un commit, de esto, digamos aquí, operaciones, de ruta, para el módulo, admin, hay que tener, hay que tener en cuenta, a ver, si podemos deshacer estos cambios, me equivoqué, commit, hundo, last commit, escribí mal acá, admin, estas son rutas, de demostración, pero si estuviéramos desarrollando, un programa completo, evidentemente, habría acceso, a base de datos, a otra pie externa, a algún repositorio, para que se realicen, determinadas operaciones, podemos dejar hasta aquí, y continuar, en el siguiente video,